de nuevo en el mic escupiendo pura crema me maté, me maté, me maté para la raíz del poema rápido pausado, da el caracol pero el superior es pa' mi brutal el extremo rapa el postol el rector roll marcando la parábola trabando el dedo en la llaga haga nunca haga maga clava tu labrada dada tu plaga de traga amala sobre tu nana respanada armaba en tu saga toco, 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 toco de trompa, toco, toco, toco así nos quede removina más café realmente increíble hasta el final de tu tre mucha olaba mierda sin hacer más de lo mismo con AKJ descarga monza de la lina como rimas de la diva no juegues con estos dos establa cotidiana cuando diga no son miedos ¿qué crees? vete, 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 vete que tus gifas nos meten y los palapazos lo ganan que estrenaba en vivo calidad o cantidad yo quiero las dos cosas pero es que ves la vida negra cuando la tienen de color rosa un destino como la azul un poco de la feta en tu por el mes dejalo si no eches la puta y quien de nuevo te castiga y tanto de boca satanás juega con él y los dedos te representan con el dolor no tiráis mejores en esta cultura escucha los dos menos sanos que con el comida basura pura, una censura madura, clausura, es pura tortura por extremos del mal sorrido único que pido es tu neta con sentido es sentido auditivo que es un vídeo que no es para los ganas de morderte y riga que es mi novenú que es el trigo de la vida ¿cómo eres? si yo digo pura tu dice es crema pura crema si yo digo pura tu dice es crema pura crema pura crema pura crema te gusta padre ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!